Hola a todos que tal soy Osleya y les doy la bienvenida al canal si eres nuevo por favor suscríbete dale click a la campanita y también dale like al video muchas gracias ahora si comencemos tenemos esta coronita de Hello Kitty totalmente gratuita la pueden comprar con cero robux en la experiencia de B-Swar Tycoon antes se llamaba B-Tower Tycoon uno de mis juegos favoritos pero bueno lo dejé de jugar un tiempo pero he regresado por esta corona y les voy a enseñar paso a paso que tienen que hacer para poder conseguirla y pues llenar así su inventario ahora vamos a empezar cual es el procedimiento primero vamos a ver que es lo que necesitamos para conseguir nuestra coronita le damos click aquí a la coronita y se abre este cuadro donde nos dice que para conseguirla tenemos que hacer 3 Rebirth y permanecer dentro de la experiencia por una hora para hacer el Rebirth vamos a tener que ir al Rebirth Shop que está por el lado derecho vamos a ir por aquí pueden ver este puentecito y acá está el Rebirth Shop y nos dice que por lo menos yo que voy a hacer el tercer Rebirth ya necesito 400 mil monedas y 800 abejitas cuando complete esas barritas esas dos barritas ahí recién puedo presionar el botón Rebirth ahí abajito tengo en rojo un mensaje que dice que no tengo lo suficiente de abejas ok obviamente si ustedes van a hacer el primer Rebirth es mucho menos de cash y también menos cantidad de abejas ok recuerden que yo ya voy por el tercero pueden ir llevando la cuenta aquí en este cuadrito negro ahí dice monedas por ejemplo yo tengo 938 mil monedas 768 abejas y dos Rebirth ok muy bien como es que consigo mis abejas y todo esto este es mi panal acá estas bolitas son son la miel en realidad son bolitas de miel que van botando las abejitas cada color vale diferente recojo esas bolitas y luego vengo aquí donde dice selling honey donde voy a vender la miel y se va a convertir en dinero al costado hay unos botones que yo les recomiendo mucho esto es para hacer que aumente la cantidad de traspaso o sea va a convertirse la miel en dinero más rápido ok yo utilizo el botón con mayor precio y por este lado están los botones para comprar abejas como tengo 968 mil voy a comprar 75 abejas ya las vieron luego van aquí a este botón que dice merge que es para convertir sus abejas en más fuertes cada 5 abejas se convierte en una abejita de otro color más fuerte y miren acá en mi cuadrito dice que ya tengo 918 abejas más de las que necesito pero como he comprado he perdido un poco de cash pero miren ven lo rápido que se llena el cash por eso les digo que es realmente fácil entonces ya vamos a presionar el botón Rebirth y está en cero mi barra para hacer mi cuarto Rebirth necesito 800 mil monedas y ahora 1600 abejas también recuerden que al hacer el Rebirth pierden todas sus abejitas recolectadas solo tengo esta verde que es la que me va a ayudar a nuevamente empezar ok ya saben recogen la miel la venden y luego compran abejas aquí ya estamos comprando la coronita y fue súper fácil recuerden que tienen que estar una hora antes yo entré a las 8 de la mañana y grabé este vídeo a las 9 ok tienen que estar una hora antes o bien dicho estar en el juego una hora solo que mientras que van jugando se van haciendo la hora y aquí también tienen el teletransportador que es el botón TP para que los pueda llevar a esta sección donde está el lobby que es muy difícil aquí tengo una compañera también están estos cofres que les van a dar algunas monedas o algunos otros premios diario y también la ruleta todo tiene contador cuando el contador llegue a cero es que van a poder recoger los premios que les dan ok y para regresar a su lugar porque a veces uno se pierde presionan otra vez el botón TP que es este morado y dice your plot que es como decir tu espacio ok y los llevan nuevamente aquí donde está su panal así no van a tener que estar corriendo por todo el mapa buscando cuál es el suyo y un bonus es que en la experiencia Dance for UGC tenemos un código nuevo que vence a la 1 de la tarde si no me equivoco así es que yo se los voy a dejar aquí el código lo van a encontrar también en la caja de descripciones para que le den copiar y pegar ok ya saben que lo primero que hay que hacer es presionar el botón Dance para que empiece el contador y luego aquí en el botón donde dice codes presionan acá van a copiar el código que yo les voy a dejar en la caja de descripciones le dan a redeem y van a conseguir 30 mil puntos de fama no hay nada nuevo en la tienda no hay más novedades cualquier cosa yo se las comunico así es que suscríbanse al canal denle click a la campanita denle like al video también y dejen mi comentario los quiero a todos bye bye gracias